¡Suscríbete! La zaranda, tierra querida, la zaranda, tierra adorada, que llevo siempre presente, nunca te podré olvidar, que llevo siempre presente, nunca te podré olvidar. La zaranda, tierra amorosa, con tu virgen tan milagrosa, la del perpetuo socorro, patrona de este lugar, la del perpetuo socorro, patrona de este lugar. Así, en la rama de un bichayo, con una rúcula y cantaba, la zaranda, tierra mía, aquí me siento en la gloria. Sarandeate, sarandeate, sarandeate paisano, sarandeate, sarandeate, sarandeate paisana, bailemos la zarandeña, con guitarra y con cajón. Sarandeate, sarandeate, sarandeate paisano, sarandeate, sarandeate, sarandeate paisana, bailemos la marinera, pie a tierra y emoción, bailemos la marinera, pie a tierra y emoción. Palomito enamorado, palomito enamorado, que cantas en la otra banda, ve y dile a mi amorcito, que ya estoy en la zaranda, y adentro con la segunda, y a sarandear se ha dicho paisano. Y nos vamos para la zaranda, tierra y emoción. La zaranda, tierra querida, la zaranda, tierra dorada, te llevo siempre presente, nunca te podré olvidar, te llevo siempre presente, nunca te podré olvidar. La zaranda, la zaranda, tierra amorosa, con tu virgen tan milagrosa, la de perpetuo socorro, patrona de este lugar, la de perpetuo socorro, patrona de este lugar, no así. En la rama de un bichayo, una curro, y cantaba, la zaranda, tierra mía, aquí me siento en la gloria. Sarandeate, sarandeate, sarandeate paisano, sarandeate, sarandeate, sarandeate paisana, bailemos la zarandeña, con guitarra y con cajón. Sarandeate, sarandeate, sarandeate paisano, sarandeate, sarandeate paisana, bailemos la marinera, pie a tierra y emoción. Bailemos la marinera, pie a tierra y emoción.